La Casa Tejedor está situada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Ofrece habitaciones de estilo rústico con calefacción y vistas fantásticas del entorno natural. Dispone de una piscina al aire libre. Las habitaciones de la Casa Tejedor cuentan con suelo de baldosa y una decoración rústica. Están equipadas con baño privado con ducha. También incluyen artículos de aseo. El restaurante sirve platos caseros y ofrece una amplia selección de vinos somontanos. También hay un bar y una terraza con vistas a las montañas. La Casa Tejedor proporciona información sobre las actividades al aire libre de la zona, entre ellas barranquismo, senderismo, escalada y paseos a caballo. En el establecimiento también se pueden reservar excursiones. Hay conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.